¿Es la persona con la que más me gusta estar? Yo siempre decía que me amaba a Dios. Nunca, nunca pensé en ningún momento, porque nunca dejamos estar juntos, ¿no? Incluso cualquier persona que haya estado en ese momento con nosotros habrá que mi cabeza está en su lado, que mi cabeza estaba en ella y en ella. Hay muchas cosas que, que... que sí son muy difíciles, como de... como de olvidarse, de perdonar... El perdón es fundamental, ¿no? Y es un acto de... de mucha humildad.